Me pareció que Juan Manuel estaba hablando con el alma. Mi papá siempre le gusta como mostrarnos los discursos. Entonces para lo del premio Nobel me acuerdo perfecto que mi papá nos había dicho que si lo queríamos ver y le habíamos dicho que no. Que queríamos que fuera sorpresa. Y creo que para el momento esa era la que había que hacer. Toda la gratitud de mi corazón a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, sin cuyo apoyo y amor esta tarea hubiera sido mucho más pesada. Ah, 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 ah.